Joaquín, como la Gloria Trevi, con mi pelo suelto, para decirles a ustedes que ayer, un hijo de la chingada, le viene decir a mi hija, Pocha, Pocha la hija tuya, Pocha, ¿quién chingados te manda a estar ahí hablándole a mi hija? Ella te quiere ayudar y tu hijo de la chingada ahí vienes diciendo, ¿qué carajos eres? ¿Eres hispana o eres una pocha? ¿O hablas español o eres una pocha? Sí, chingada madre esta porquería del carajo. Si tú estás llamando para que te ayude, no vengas con tus mamadas, pendejo. Di lo que quieres decir y sé, directo, deletrea las cosas como tienes que deletrearlas. No me vengas a mí a decir, o a mi hija a decir, disculpe, a mi hija a decirle que dice que es una pocha. Pocha a tus hijas, que has de tener un chingón de hijas, un montón. Y ni siquiera sabes cómo pagar un bill. ¡Qué chingado! La gente, la gente, en serio, mi pobre hija viene toda atormentada preguntándole, ma, a mí, a mí, me viene preguntando, ma, que es una pocha. O sea, el Google me dice que dice que es algo de, de este, ¿cómo se llama? Este, que, que le hablan mal a la gente, como esas palabras y speak y esas cosas. Pero, en mexicano. Y yo le digo, ay hijas, que hay gente ignorante en este mundo. Y te topaste con uno de estos compas que, que de seguro ni siquiera abre un, abre un libro. No, ni siquiera abre un libro. Y ahí vienes tú. ¡Ah, chingada con esta porquería del carajo! Pero sí, anyway, como dicen en inglés. Esa palabra pocha y, y quién sabe que tantas cosas negativas necesitan salirse del lenguaje de uno. Uno no tiene que poner divisiones. ¡Entre raza! Pero, hay que se va a hacer con la gente. De todas maneras. ¿Qué otra cosa quería hablar hoy, el día de hoy? Así. A este pinche pendejo, ya chole con tus quejas, que te, quejándote y todas cosas así. Nadie quiere escuchar sus pendejadas. Ay, deteniendo a alguien cerca del oído de uno, escuchando sus pendejadas. ¡Pas carajo, qué chingado! Da asco a veces. ¿No es por gente que tiene la voz de sí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De todas maneras. De todas maneras, esa palabra pocha hay que sacarla de nuestro lenguaje. Ni siquiera está en el pinche diccionario para, para eso. Anyway. Adiós, amigos. Y disculpen por haber tomado el YouTube de mi hija, pero ahí va. Bye.